Estaba participando en un podcast feminista y me preguntaron cuál era mi pecado así como culto con el patriarcado y yo dije, los boleros, me siguen cantando los boleros, me pasa algo con los boleros que no he logrado superar y le vamos a preguntar a nuestro invitado, ¿qué será que tienen los boleros que queremos volver a ellos una y otra vez? Estamos al otro lado de nuestro Zoom con el barítono Javier Vidal, quien va a interpretar a Pepe Escarlata en el espectáculo que se viene este 23 de abril en el Teatro Nescafé. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, hola, buen día. Qué rico estar acá compartiendo con ustedes un poco de grata conversación y hablando de lo que más me gusta, que es la música. Excelente, y vamos con los boleros, porque es verdad que con los boleros hay una cosa y el show de ustedes va a tener eso, una cosa que tiene que ver con la nostalgia, que tiene que ver con también la tradición y por supuesto que en los conciertos de boleros suele haber mucha gente mayor que creció escuchando boleros, pero no te llama la atención Javier que sigue, lo que escuchábamos recién, ¿no? Mesías Plasín, que es una banda colombiana contemporánea, como muchos otros que siguen haciendo boleros y uno podría decir, no sé, el trabajo de Montlafert, por ejemplo, está cruzadísimo por este tipo de sonoridad. ¿Qué crees tú que hay ahí, que sigue siendo un lugar de visita para nosotros? Yo siento que es multifactorial, pero para resumirlo, siento que el bolero tiene la capacidad de envejecer muy bien, básicamente. Por eso que lo revisitamos tanto, 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 todos los intérpretes, muchos de los compositores, porque envejece muy bien. O sea, nosotros cuando empezamos a armar el set list de la música que vamos a interpretar este 23, cuesta, cuesta mucho decidir qué vamos a cantar y qué dejamos afuera. Ahora, lo que decías tú al respecto al patriarcado, también es un tema que lo pudimos revisar con la producción. Hay boleros que, si bien envejecen muy bien, hay otros que definitivamente también hay que sacarlos de la lista, pero son los menos, son los menos. De hecho, de todo el listado de canciones que teníamos como a la vista para poder interpretar este concierto, hubo solo uno que lo sacamos justamente porque pensamos que ya no corresponden a los tiempos. Sí, quizás yo he entrevistado mucho a, especialmente cantautoras jóvenes, hijas del bolero sin duda, y que siguen construyendo canciones desde el romance. Y una conversación que aparece constantemente es, claro, probablemente lo que queremos quitarnos del amor romántico, tóxico, es la idea de, sin ti me muero, ¿no? Y yo no soy nada, y yo te pertenezco, y sin ti no hay aire, etc. Si no, más bien decir, escojo, porque el romance es tan delicioso, y el juego erótico es divertido, y por supuesto que el bolero viste todo aquello con mucho glamour. Por supuesto, el bolero es precioso, nosotros vamos, en toda la lista de canciones, vamos a, por ejemplo, cantar uno que no se escucha mucho, que es cómo fue, que la poesía es preciosa, cuando ya no te estoy hablando a ti, que es mi objeto amoroso, sino que me estoy preguntando a mí, o sea, cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. O sea, el texto del bolero, la música del bolero es tan bonita que podemos generar una relación identitaria súper profunda, por eso que el bolero envejece muy bien, por eso que el bolero, nuestros abuelos pueden sentirse súper conectados y emplazados con las historias que se cuentan en los boleros, pero así también nuestros padres, así también nosotros, así también nuestros hijos. O sea, el bolero pasa, yo creo, perfectamente por cuatro generaciones sin problema, porque las historias que vamos contando son historias que siempre resultan frescas, recientes. Sí, claro, claro, y además que pueden ser adaptadas, me da risa, porque ese bolero que tu nombre fue, yo no bailé vals para mi boda, bailé ese bolero. ¡Qué lindo! Entonces uno puede darles una nueva vida, puedes darles un nuevo significado y hacerlos partes también de la banda sonora de nuestras propias vidas, ¿no? Y pensaba también en la tradición musical, recuerdo hace muchos años atrás también haber escuchado a Claudia Acuña en un concierto de Providencia Jazz, acá en el Parque de las Esculturas, y ella diciendo que mientras los estadounidenses tienen su songbook, ¿cierto? Que son las canciones a las que los crooner y las crooner vuelven una y otra vez, ¿cierto? El estándar de jazz. El estándar de jazz, nosotros tenemos los boleros, que recorren toda nuestra Latinoamérica y algo también de España, ¿cierto? Y que han sido una música que cruza ciertas sonoridades que vienen de todo el continente. Uno puede pensar en el son cubano o en el vals peruano, ¿cierto? Y cómo todo esto va dialogando para entregarnos este bolero. ¿Cuánto de eso también ha habido en el ejercicio de crear este espectáculo? Bueno, el bolero sí, ciertamente, como tú lo dices, nos sitúa en un espacio neutro, un espacio neutro, de una sonoridad neutra latinoamericana, donde se pueden ver interpelados tanto chilenos como peruanos hermanos, venezolanos, argentinos, colombianos, es cierto. Sí, sí, de verdad que la sonoridad del bolero es una sonoridad muy latinoamericana, muy neutra, muy hermanable, y eso acá, bueno, qué mejor representado que con el maestro Valentín Trujillo. Él es nuestro soporte musical total, total. Nosotros hicimos este concierto hace algunos años atrás con una pequeña quinteto de instrumentistas. Y sí, suena muy lindo, indudablemente, pero cuando lo redefinimos para el Café de las Artes, la posibilidad de tener al maestro Valentín era definitivamente mucho más interesante, porque él justamente reúne todo eso. Él, Trujillo, es conocido desde Miami para abajo, para el sur. Musicalmente es muy atractivo lo que él hace con el instrumento. Él rellena, él entiende, él cuenta historias. Él no solamente se dedica a acompañar a las canciones, sino que él también las contextualiza, las explica. De verdad es un placer trabajar con él. Bueno, ahí tú ya adelantaste algo que es lo que queremos adentrarnos ahora, ¿no? Porque este 23 de abril, un día estupendo, además, porque es el día del libro, es mi cumpleaños, sí, va este espectáculo de boleros que puedes celebrar también. Bien, a las 20 horas comienza este espectáculo en el Teatro Nescafé de la Certe, en donde va a estar, por supuesto, el maestro Valentín Trujillo, compartiendo escenario con nuestro invitado Javier Baibel, quien va a interpretar a la voz de Terciopelo de la Escena Nacional Pepe Escarlata, y a Maya Ford, quien se encarnará como la inconfundible presencia de la diva de América, Esther Arrigo Riaga. Cuéntanos un poquito respecto a ese juego de personajes y de viajes en el tiempo que están invitando para este sábado 23. Justamente, tú bien lo dices, es meterse en la máquina del tiempo y sentarse a rememorar y a disfrutar de la radio en la década del 50, básicamente. Esa radio que se transmitía en vivo, que tenía músicos en vivo y que tenía como un espacio prime donde las grandes voces de ese momento podían traspasar ese espacio escénico y ir a todas las casas a través del aparato radial. Ese es un poquitito el contexto. Entonces, vamos a tener a la voz inconfundible de Darwin Leroy, que va a ser nuestro locutor. Mira, como un dato, para todos los amantes de las novelas turcas, todas van a, y todos vamos a reconocer rápidamente, la voz inconfundible de Darwin Leroy, que le ha dado vida a más de algún personaje en las telenoves turcas, porque él es un tremendo actor y un gran actor de doblaje, con su voz inconfundible. En ese contexto, el maestro Valentín Trujillo, Amaya y yo vamos a hacer un programa en vivo y la gente va a sentir ese en vivo, ese en vivo con todo lo que significa eso, de repente chascarros, no voy a adelantar mucho la historia, pero hay también la selección de canciones de estos boleros, también tienen que ver con unas historias que vamos relatándonos y contándole al público. Entonces, no es solamente azaroso el que cante perfidia, que ella me cante otra cosa, y que ahí vayamos relatándonos, vamos conversando, vamos conversando con el público, vamos conversando con el maestro Trujillo, y ahí se va dando una situación amorosa, bonita, con más de alguna sorpresa. Bueno, Javier, tú y yo no somos de la generación que le tocó ir a la radio, excepto que yo vengo a trabajar a la radio, o cuando venimos acá a la sala máster de Radio Universidad de Chile a algún concierto, pero quizás contémosles a la gente que durante los años 50 en Chile, el lugar de música en vivo era la radio. Por supuesto que había teatros y otros, pero era este momento de ir a las radios que tenían estos escenarios para audiencia, además uno iba a ver cómo se grababan los programas, y uno participaba, y las grandes estrellas del mundo, ¿cierto?, en distintos continentes iban y se presentaban en la radio, entonces era la emoción de estar ahí y también saber que eso se estaba transmitiendo. Ese es un poco el juego que ustedes van a invitar a quienes asistan al 23. Por supuesto, porque la masificación de los fenómenos artísticos en la década del 50 era a través de la radio, no era a través de los conciertos, ni menos a través de la televisión. La radio era la que llegaba a todos lados, entonces era mágico porque mucha gente no sabía cómo eran sus artistas favoritos. Se lo imaginaban. Y un poquitito mi personaje, Pepe Escarlata, juega con eso. Pepe Escarlata podría ser alto, podría ser, no sé, de unos rizos dorados. Da lo mismo, podría tener una dentadura perfecta, porque finalmente llega a través de la voz, desde la radio a la casa de la gente. Entonces queremos jugar un poco con eso, queremos rememorar eso, porque era la forma en que llegaban los artistas al público masivo, a través de la radio. A ti, Yamaya, no les tocó eso, pero yo pensaría que Valentín Trujillo sí alcanzó a vivir parte de eso. Y por supuesto, cuéntanos cómo ha sido trabajar con él, ¿no? Porque una de las cosas que uno ve de afuera, y por supuesto somos parte de la generación que creció viendo al tío Valentín, con el profesor Rosa y todo aquello, y por supuesto que ahí hay un nexo, pero digamos que desde ahí en adelante, y paralelamente, él siempre ha sido un músico muy prolífico, muy diverso, muy camaleónico, en la capacidad de acercarse a ciertos tipos de sonoridades, pero también me da la impresión de que es un músico tremendamente generoso, en cuanto maestro y en cuanto acompañante, ahí estar en el escenario con él. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia para ti. Totalmente, yo llevo, ya no sé, unos siete años trabajando con el tío Valentín. Tío Valentín, de hecho le digo, porque es el tío. Yo me acuerdo con el primer ensayo que tuvimos hace muchos años atrás, de otro programa que estábamos haciendo, Porja and Bess, una ópera, la única ópera jazz que existe, y él nos estaba acompañando. El primer ensayo para mí era como de, maravilloso tener ahí al tío Valentín en su casa, con el piano, con no sé, era recordar justamente todo eso. Profesor Rosa, y tanto juego, tanta tontera que se te venía a la cabeza, y decir, bueno, estoy cantando, y me está acompañando el maestro Trujillo. Y él, como bien dices tú, es tremendamente generoso, generoso en todo sentido. O sea, de eso que se involucra tanto que, por ejemplo, no sé, al poco tiempo invitó a mi mamá a su casa. Pero, oye, ¿va a ir tu mamá al concierto? No, porque tiene trabajo. Pero entonces, que venga mañana a mi casa, y le hacemos un concierto privado a ella. Así de querible, es de verdad querible, es entrañable, y es de una generosidad, no solo musical, sino que humana, tremenda. Te hace sentir bien, y musicalmente, sabe tanto, ha acompañado a tanta gente. Entonces, respira contigo, te mira, y sabe qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que él va a hacer. Hay una conexión profunda, desde la gestualidad física, hacia el resultado musical. Por eso, que, por ejemplo, yo nunca he cantado una canción igual a la otra acompañada por el Tío Valentín. Porque siempre hace algo distinto, siempre propone algo nuevo con el instrumento, una vuelta distinta, un cambio de tonalidad, una modulación hacia otro lado. Siempre es como, me va a sorprender. Y sí, me sorprende. Y esa sorpresa es interesante porque también se traslada al público. El primer vínculo que uno tiene, el primer contrato que uno tiene con el público es como el contrato de honestidad. Si yo lo paso bien arriba del escenario, si yo me sorprendo, si yo lo disfruto, obviamente que se va a sorprender y va a disfrutar también el público. Claro que sí. Bueno, y esa es la invitación para este sábado 23 de abril, a las 20 horas, en el Teatro de las Café de las Artes. Ahora, para cerrar, entiendo que ustedes están trabajando con un Real Stage, que estuvimos hablando con ellas también a propósito de Mujeres en la Ópera, la Memoria y la Lucha, que también se dio en el Teatro en el Café de las Artes. Sí, el 8. El 8 de marzo fue precioso. Y, claro, y ahí hay un trabajo que, además de que la gente los va a ver a ustedes tres en el escenario y a Der Willeroy, ¿cierto?, haciendo como del anfitrión a este programa radial, también va a haber una propuesta audiovisual proyectada en el escenario. Cuéntanos un poquito respecto a eso. Por supuesto. Tenemos toda la técnica visual de un Real Stage, con la que trabajamos también hace harto tiempo. De hecho, es como un Real Stage trabaja como coproductor de este montaje. Y lo que pretende, a través de proyecciones 3D, doble pantalla y otros juegos más, es que no solamente sea sentarse, ver y ver un concierto bonito, sino que sentarse y entrar en un viaje, un viaje sonoro y visual. Y ese viaje sea con, sea con, no solo con decorados, sino que de verdad sea sumergirse en una propuesta auditiva y visual para el público. Bueno, entonces, sí, les dejamos invitados, eso suena curioso, vamos a ver qué es lo que sucede para descubrir y lo tienen que ir. El 23 a las 20 horas las entradas ya están a la venta a través de la boletería del Teatro Nescafé de las Artes y también a través del sistema Tiquetet. Hemos conversado con Javier Baibel, uno de los protagonistas de esta noche, parece que fue ayer, noche de boleros con Amaya Forz, Javier Baibel y Valentín Trujillo y más. Muchas gracias Javier por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias a ti. Un segundito último. Sí, sí. Es solamente comentarle al público que este año el Tío Valentín también se está presentando al Premio Nacional de Música, el Premio Nacional de Arte en Mención Música. Y creo que no hay nadie en Chile que se lo merezca más que el Maestro Valentín Trujillo por todo el aporte que le ha hecho a la música en Chile. No solamente a la música más llamada, a la música docta, porque la música es la música, nomás es una sutiquería chilena, ¿cierto? Esto de que finalmente la academia se regale a sí misma, a la propia academia, los premios nacionales. O sea, de la música y para ser honesto creo que hay dos personas que no han salido de la academia y que son Premios Nacionales de Música, que es Margot Lloyola por un lado y, si no me equivoco, el Maestro Vicente Bianchi. Todos los demás son académicos y académicos de la Universidad de Chile, que es mi alma mater y donde estamos conversando hoy día. Pero también es un tirón de orejas, no puede ser que la academia se regale a sí misma, se abrace, ¿cierto? dice eso sobre la espalda, cuando las músicas tienen que ser un espacio mucho más amplio de encuentro, creo yo. Claro, y también pensando que el Premio Nacional debería ir al maestro, a alguien que no solamente tiene ese título en términos de su nivel musical y artístico, sino también en términos de informando y acompañando a nuevas generaciones de músicos. Así que dejamos también esa invitación hecha, si quieren aplaudir al maestro Valentín Trujillo junto con Javier Baibel y Amaya Forza a los sábados sábado 23 en el Teatro Nescafe de las Artes se me parece que fue ayer Noche de Boleros. Muchas gracias Javier, que estés muy bien. Muchísimas gracias a ti, buen día. Nosotros vamos a la música, vamos a la pausa y ya regresamos.